Que sombra extraña, que en tus ojos crece que pago Tienes un sol, no sé por qué siento de esta memoria No sé qué puse Tienes un sol, no sé por qué siento de esta memoria Tienes un sol, no sé por mí, no veo que extraña, que no Y no, que no, que no, que no, que no hay Tienes un sol, no sé por qué siento de esta memoria Nunca me oíste en tiempo, siempre tuviste miedo Y solo había granilla, solo una idea y nada más Un lento sueño, un supuesto sueño Volvándolo frío, hasta llegar aquí Viviste el tiempo, como la noche Yo mañana vuelvo En nuestro mundo Si supieras, te esperaría Viviste el tiempo, como la noche Viviste el tiempo, como la noche Viviste el tiempo, serena lluvia Viviste el tiempo, nunca me oíste en tiempo Nunca me oíste en tiempo Siempre tuviste un poco de miedo Ten o una Estás aquí Escúchate Viviste el tiempo, nunca me oíste en tiempo Viviste el tiempo, nunca me oíste en tiempo Serena lluvia